A ver, a ver, a ver Vamos a ver Vamos a ver una cosa El tema del enamoramiento El tema de los días Es lo que no les pasó a los chicos de Santa Rosa Con nosotros el lunes ¿Qué pasó el lunes? Que yo no me enteré Casi, pero casi Hubo cachetadas con la gente del teatro Ah, con los chicos Del teatro que estaban en el teatro De Santa Rosa Con los que estaban en El show en el teatro de Santa Rosa Ah, con los que salían después nosotros Muy bien los chicos Sí, sí Oh, muy bien los chicos Retiola, divino Ustedes sé que están algunos mirando el vivo Tracasables con H Estos que salen a la calle y digan Enten, enten Casi terminó todo con la gente No saltó nada Ay, Dios mío Pero Se armó Gran Quilombo ¿Quién estuvo Más metido en todo ese lío? Pues yo no me enteré Mi amigo Mi amigo Mi amigo Gastón Gastón Galarza Casi se ha retrontado con uno de los muchachos Que está en el show Que está después de nosotros En Santa Rosa de Cala Muchita Ajá ¿Para cómo esos muchachos? Sí A la noche hacen el show Pero al día son los entregadores de bolsa Tienen los brazos como dos Tuvo 45 kilos Lo tuvieron que ser Estarata Que si no Digo que me detiene un Digo que me detiene un fierrazo el otro Qué quilombo se armó Qué lindo hubiera sido poder estar de aquel lado Súper cómodos los camarines Estuvimos súper a gusto Sí, sí, sí Muy lindo, muy lindo La verdad que Gustavo Quién es el que nos lleva Muy bueno Muy predispuesto Y todo lo demás Pero los chicos que estaban después de nosotros En el show Es como que se buscaron a enojar mucho ¿Por qué? ¿Pero por qué? Se lo bajaron Porque no sé Que le cambiaron el horario de show Pero eso no era trabajando nuestro Claro Vieras qué lindo que se puso eso Divino En un momento me paro yo A sacarme una foto Con uno de nuestros seguidores Nenito Chiquitito Sí Que la madre nos esperó adentro Porque tenía un problema de motricidad Entonces cuando nos vamos a sacar Este buen chico Que no me acuerdo ni cómo se llama Se paró delante de la señora Que me estaba sacando la foto Para que no pudiera sacar la foto Para que no pudiera sacar la foto Entonces Nos quedamos quietitos Nos quedamos quietitos Digo ya se da cansa Se va y le digo Este es señora Así le dijo Pirulo Espera un ratito señora Porque este buen chico Estaba parado delante de la cámara Entonces En otro momento de mi vida Le hubiera pegado Con el banco en la cabeza Al pelo A todo este La madre que lo retalló Que ya sabemos cuál es El día que lo crucemos Tengo seguro De la camioneta Correte esto Que te paso por aquí Así que son las cosas lindas Que se viven en la gira Nunca nos había pasado Nunca nos había pasado Nunca, nunca, nunca Mirá que somos buenos Nosotros no tenemos conflicto con nadie Pero en un momento En un momento Cuando nos dejaron sin camarino Y nos dejaron sin espejo Nos cortaron el agua de los baños También nos hicieron eso Cortaron el El agua de los baños No fue fortuito eso Que no había agua Bueno, no sé No, 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 no No fue fortuito No fue fortuito Pero no importa No importa Nos cortaron un cable De la pantalla Entonces Todo vuelve en la vida Todo vuelve Todo vuelve En algún momento Nos volveremos a cruzar Y agárrense Porque ahí van a conocer El verdadero Pirulo de Almacés Manga de Amigos míos ¿Cómo se puede hacer arte Y Y con Con esa forma de No sé En serio Porque en realidad Todos Todos hacemos más o menos lo mismo Es divertir Los chicos Los chicos que compartimos En Carlos Paz Son un amor Nos llevamos súper bien En todos lados Nos ayudamos Y nos tenemos que ayudar Tratamos de darle difusión Cuando hay que hacer difusión Será que Será que habrá habido Algún romance Entre vos Pirulo Y no le diste la chaucha No 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 Pero si Adiós Me gustaba Digo yo Le doy Con el caño Pero de este Digo no Con esto Sabés que Los van a que Hagan trotadas Vos sabes Que Hay gente que pregunta Ahí Puede ser Por la Marta Y por la Juana Ah A eso No lo dio Tensado yo Puede decir Que Que Hayamos entrado En el rubro Si 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 Para mí Si No 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 Fue en Carlos Paz Hay gente que dice Carlos Paz No No Fue en Santa Rosa De Calamuchita Si Puede ser Que ahora como Yo no lo sé No lo que tiene Tenemos que ir A ver yo Así le cortamos Los cables De la corriente De la entrada Yo se los corto Cuando le trazo A un señor Ese del hotel Que me trazo mal Yo a ver Soy cantor De poner La bomba Adentro La gente que no vaya Porque yo voy Y le meto Una gana No quiero a nadie Yo soy De Gruto Hama ¿De quién? De Gruto Hama Escúchame Pero Yo como que Lo vi en un momento Mauro Sacado Yo tenía miedo Tenía miedo Porque Así me pasó Sí Sí Sí